El tijeretazo de la Junta de Andalucía a los presupuestos destinados a los jóvenes es exagerado. Destinan un 50% a personal, a gasto corriente. Así lo ha apuntado esta mañana Carlos Sánchez, el portavoz de Nuevas Generaciones del Partido Popular, para quien eso no es lo peor de estos presupuestos que ha presentado el Gobierno andaluz del PSOE. Pero lo más escandaloso, lo más flagrante de este presupuesto de juventud de la Junta de Andalucía en estos momentos de crisis es lo que van a dedicar a formación y voluntariado. Es el mayor tijeretazo del presupuesto de juventud. Directamente la Junta de Andalucía recorta un 50% lo que van a dedicar a los programas de formación. A los socialistas no les importan los jóvenes, insisten desde Nuevas Generaciones. Sánchez ha hablado también de Inturjoven, la empresa pública que gestiona los albergues de Andalucía. Un chiringuito para colocar a miembros del PSOE, ha afirmado. Considera ridículo el dinero que han destinado a los ayuntamientos, un 5,5%, y destaca que se haya encargado el programa Municipio Joven, que desaparece de estos presupuestos. Nuevas Generaciones considera que la Junta se ha olvidado de los jóvenes, quienes más están sufriendo los efectos de esta crisis. En Almería, el 52% de la población joven está en paro.